Hola amigos les habla su amiga Lupito Ochoa, en esta ocasión les traigo un rico caldo de verduras. ¿Quieren ver cómo lo hago? Síganme viendo. Para nuestra sopa de verduras vamos a necesitar papas, yo tengo 3 papas grandes, 3 calabacitas, 1 chayote, 5 zanahorias, 5 jitomates, 1 cuarto de cebolla mediana, la mitad de una coliflor, una ramita de brócoli, aceite de olivo, consomé de pollo, un chile guajillo, 2 ajos medianos, un cuarto de un rollo de cilantro, sal, aquí tengo el chile, lo remojé, ya le quité las semillas, lo vamos a poner en el vaso de la licuadora y los jitomates, aquí los tengo ya limpios, le voy a quitar esto, los voy a partir por la mitad y echarlos a la licuadora. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar la cebolla, los ajos, le voy a agregar 2 cucharadas de consomé de pollo, eso es para que no le de un poco de sabor, y le voy a agregar una cucharada de sal, le agregamos agua, vamos a poner un poco más, tapamos y llevamos a moler. ¡Gracias! 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 Aquí tengo una olla ya calentando, lo que voy a hacer, le voy a agregar aceite, una cucharada de aceite, para agregar aquí el licuadorazo que molimos. ahora aquí ya se lo vamos a agregar, vamos a dejar que irva muy bien el jitomate con el aceite, todo antes de agregarle el agua, vamos a dejar aquí. Aquí ya dejé que hirviera como por 8 minutos, ya el jitomate ya se coció, ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar agua, tapamos y dejamos hervir. voy a empezar pelando las zanahorias, aquí yo ya terminé con las zanahorias, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortarlas. ¡Gracias! 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 Aquí ya terminé con el chayote, ahora se los vamos a agregar a la olla. Aquí ya está hirviendo, ya tiene como 5 minutos hirviendo, ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar las zanahorias, el chayote, y le voy a agregar el cilantro. Tapamos y dejamos que hirva un rato la zanahoria y el chayote, porque es lo que está más duro que la papa y la calabacita. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pelar las papas. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a cortar la papa. ¡Gracias! 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 Aquí ya terminamos, con las calabacitas. Aquí ya tiene como 10 minutos a fuego medio Miren ya se le mete bien el tenedor a la verdura No está blandito todavía Pero ya se le mete el tenedor Viene siendo como a medio cocer Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a agregar la calabacita Porque esta está más blandita Que el chayote y la zanahoria Las papas Ahí huele bien rico ya el caldito Ahora batemos un poquito Tapamos y ahora dejamos que se nos cosa todo junto Ahora lo que vamos a hacer aquí Vamos a picar la coliflor En pedazos pequeños Y vamos a poner en un colador Para enjuagarla Ya la había enjuagado Pero quiero enjuagarla otra vez Después de que la picamos Ahora vamos a picar el brócoli Para volver a enjuagar Aquí está ya nuestra verdura Miren ya está bien blandita Está blandita Vamos a dejar así Para que no se nos desbarate Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a agregar el brócoli Y la coliflor Y la coliflor Esos es muy blandito Por eso no se los ponemos antes Porque es una verdura muy blandita Y que no se debe de recocer mucho Para que tenga buen sabor Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a tapar Vamos a dejar que hirva Y le apagamos Nada más un hervor Nada de dejarlo cocer mucho tiempo Ya de aquí Hirvió una vez Le apagué Ya La coliflor Y el brócoli No se debe de cocer demasiado Ese es nada más Muy poquitito Ya aquí quedó nuestro caldo Muy rico Miren esto es como Para como Es como para cuando no se come carne Que No podemos por alguna enfermedad O por lo que sea O por En semana santa Eso está muy rico Para hacerlo O para los días Que no se come carne Con este caldo de verdurita O en cualquier momento Hacerlo Muy rico Miren Cuando nos enfade la carne Que no quiéramos comer Vamos a empezar a servir Miren que rico está Ahí me encantó Lo hice hace como una semana Y dije se los voy a hacer En video Para que lo hagan Y lo prueben Que rico está También le pueden agregar Elote Lo rebanan Un elote o dos Y se los pueden agregar Al principio Porque el elote Está un poquito duro Le agregan el elote Y enseguida La zanahoria Y el chayote Miren que rico está Bueno pues le vamos a poner Limoncito A nuestro caldo De verduras Y le vamos a dar El punto bueno Vamos a probar Una calabacita Ahí están bien blanditas Bien rico Que está Coliflor Chayote Brócoli Papa y zanahoria Está riquísimo Está bien bueno Se los recomiendo Que lo hagan Para las personas Que no pueden comer carne En los días Que no se come carne Cuando quieran Hacerlo este Está muy riquísimo Está bien bueno A mí me gustó Me encantó A mí este caldo Me encanta Por las verduras Y el sabor Que agarra Con el consomé Todo No sabe malo Porque no lleva Carne o jugo De una carne No Está riquísimo Pruébenlo Para que vean Si no lo han probado Y Ya saben la clave Si quieren probar Tienen que hacerlo